Muy buenas tardes, vamos a dar inicio al evento. Señores expositores, señora expositora que está conectada a través de Zoom, público asistente, les brindamos una cordial bienvenida a esta actividad de presentación del proyecto que busca mejorar la protección de los derechos de las personas consumidoras en el ámbito de sus intereses individuales, fortaleciendo el CERNAC y estableciendo otras modificaciones según está en el boletín 16271-03, conocido también como CERNAC de Protege. En esta actividad participarán tanto el director nacional del CERNAC como destacados académicos. Esta actividad es organizada por el Programa de Derecho al Consumo, los Departamentos de Derecho Privado y Derecho Económico de la Universidad de Chile y el Servicio Nacional del Consumidor. Antes de comenzar, el profesor José Roa Ramírez, subdirector del Departamento de Derecho Económico y exdirector nacional del CERNAC, entregará sus palabras de introducción. Sí, bueno, primero que todo, buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañan presencialmente y también de manera virtual. Agradecer especialmente al profesor Hernández por esta iniciativa conjunta, ya estamos en nuestro tercer año, y hoy nos toca acompañar una modificación legal, lo que por cierto es en sí mismo un hito dentro de este largo ciclo de derecho y consumo. Esta reforma lo que busca es resolver un problema, ¿cierto? Y el juicio respecto de la solución del problema debiese ser no solo mirar su letra y sus efectos directos, sino que, en mi opinión, también los efectos intertemporales que van a tener estas normas en régimen, es decir, los efectos que van a tener a través del tiempo. Respecto a la definición del problema, el proyecto indica que el foco está en los intereses individuales y básicamente en la resolución de los problemas que enfrentan los consumidores. Si miramos estadísticas muy generales, el 18% de los consumidores reclaman ante el CERNAC. Es un dato, un mejor dato, digamos, de una encuesta MORI de hace algún tiempo. Si miramos cuál es el número de reclamas en el CERNAC, si miramos el año 2021, y tomo este en referencia porque es la única fecha, la última fecha que tenemos en materia de juzgado de policía local, eran del orden de 710.000 reclamos al año. Si solamente el 18% de los consumidores reclaman ante el CERNAC, estamos hablando del orden de 4 millones de problemas de los consumidores. De esos 4.700.000 reclamarían al CERNAC y solo 355.000 tendrían solución. Y de esos, de acuerdo al anuario del 2021, que es el último disponible, 10.689 casos llegarían en mano a los juzgados de policía local. O sea, ¿de qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando que 3.655.000 reclamos no tienen solución y de esos solamente 10.000 llegarían a los juzgados de policía local. Simplemente aplicando una regla de tres. Los números pueden variar, pero lo que quiero decir es que la tasa de reclamo de insatisfacción oculta en los problemas de los consumidores es alta y eso requiere, en este caso, en lo que el Ejecutivo ha declarado, un mecanismo de solución. Y para ese mecanismo de solución, lo primero es la regla explícita, el deber de reclamo, de recepción de reclamo de los consumidores por parte de las empresas. Las empresas estarán obligadas, con un deber explícito, a resolverlas. Se regula la facultad de recepción de reclamos del CERNAC, también algo similar respecto a las organizaciones de consumidores respecto a los acuerdos y se regula un procedimiento administrativo sancionatorio. Eso va a tener efectos directos. Por cierto, los reclamos que se presenten tendrán un cierto derrotero ante las empresas, ante el CERNAC y a través de los procedimientos sancionatorios. Va a tener también un segundo efecto propósito en las escalas de incentivos que están explícitas en el proyecto de ley. El proyecto de ley lo que busca poner primero es la solución y mientras antes llega la solución, más baja la sanción. Y mientras más tarda la solución, más alta es la sanción. Y por lo tanto pone por delante la solución de los problemas de los consumidores. Pero hay un problema que es implícito, que tiene que ver con algo que no tiene traducción en castellano, que es lo que se denomina enforcement, es decir, conjunto de reglas que asegura el cumplimiento de la ley. Parte de los problemas que tiene nuestro sistema es que hay un conjunto de instituciones que existen en otros lenguajes, por lo tanto en otros sistemas jurídicos que en el nuestro no existen. Y la preocupación del enforcement no es traducible a fiscalización, no es traducible a sanción administrativa, es traducible a un conjunto de incentivos tanto privados como públicos que aseguran el cumplimiento de la ley. Y lo que uno ve a propósito de problemas de consumidores sin solución es que lo que hay detrás de esto es un déficit de enforcement. Y si uno toma un ejemplo, la letra chica en la publicidad, prohibida desde sus inicios, sancionada desde sus inicios, pero tomamos el diario, la última noticia del día de hoy y se mantiene la letra chica y la pregunta es por qué, y lo que uno podría responder es por déficit de enforcement. Entonces este es un problema que está subyacente. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto entonces con los problemas individuales? La respuesta es porque en Chile existe una situación que para nosotros es natural, pero que si la miramos comparadamente puede resultar anómala, que la persecución de las multas no es monopolio exclusivo del Estado. Y de hecho, en materia de protección al consumidor y no es la única, parte de la persecución de las multas la ejercen los consumidores individualmente afectados. Cuando van a un juzgado policía local y junto con solicitar su indemnización de perjuicio, solicitan también la aplicación de las multas. Es decir, el reclamo individual es también uno de los motores de la aplicación práctica de las multas, que lo que busca es el cumplimiento de la ley. Y por lo tanto, sus efectos no tendríamos que mirarlos solo, nuevamente, la solución individual que ya decíamos tiene su derrotero, reclamo ante la empresa, reclamo ante el CERNAC, procedimiento administrativo sancionatorio, que tiene sus incentivos, escalas de sanciones que buscan la solución anticipada, sino que también en los efectos que a través del tiempo daría esta ley. Es decir, podríamos denominar los efectos indirectos. ¿Qué significa esto? La evaluación de un proveedor respecto a la probabilidad de la aplicación de una multa en caso de un incumplimiento. Y que lo que va a buscar en definitiva es anticipar el cumplimiento de la ley porque la probabilidad de la aplicación de la sanción si esta reforma se implementa va a ser mayor. Nada muy distinto a lo que se está discutiendo hoy día a propósito en materia de seguridad. Monto la sanción, probabilidad de su aplicación y velocidad de su aplicación. Son tres variables que pueden intervenir en este caso en el cumplimiento de esta normativa. Esto, que puede parecer trivial, la verdad es que tiene efectos bastante sustantivos respecto a la vida práctica de los consumidores porque una mayor disciplina por parte de la industria en cumplimiento de la ley significa que los consumidores no enfrentan problemas y si enfrentan problemas encuentren soluciones rápidas en el mesón, ¿cierto? Sin necesidad de ni ir al servicio de atención al cliente ni ir al servicio de la CERNAC ni solicitar la intervención ni el propio CERNAC ni de tribunales de justicia. Y con esto termino y eso es lo que da cuenta de la naturaleza del problema. Este problema no se trata solo de un problema de interés privado, de interés particular del consumidor, sino que también es un problema de naturaleza de orden público económico porque las normas de protección al consumidor no solo buscan el beneficio del consumidor individual que ha visto afectado su derecho, sino que también busca que el mercado funcione bien en beneficio de los consumidores. Si vamos de nuevo al ejemplo de letra chica o simplemente al caso de exhibición de precios, no es solo el interés del consumidor el que está envuelto, sino que también la fe pública, la credibilidad en el mercado, el buen funcionamiento del mercado que está en juego en la disciplina del cumplimiento de esta ley. Y por lo tanto, a propósito de la presentación que veremos a continuación, esta reforma no habrá solo que juzgarla respecto de la aptitud que tenga para poder otorgarle solución a los consumidores, sino que también por los efectos que se espera que provoquen cuando la norma esté en régimen. ¿Cierto? Y por lo tanto no actúa solamente en su letra, si el consumidor tiene un problema puede recurrir al CERNAC, sino que también en los efectos que sobre, en este caso, la oferta, es decir, el comportamiento de los proveedores puede provocar una norma en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Roa. Ahora le damos la palabra al director nacional del CERNAC, el señor Andrés Herrera Troncoso, quien entregará unas palabras en relación al proyecto. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias al panel, al Departamento de Derecho Privado, de Derecho Económico, también al programa de consumo de la universidad. Es un honor estar acá en la... mi alma mater. Saludar también a José, José Miguel y Erika, que también está conectada. Bueno, yo tenía... tengo una presentación para exponer los lineamientos centrales del... del proyecto. Y... no puedo sino también compartir las palabras de inicio que daba José respecto de esta reforma en el sentido de que este proyecto se fundamenta y se basa en un diagnóstico de un problema, un problema que se arrastra por bastante tiempo y que lamentablemente por distintas circunstancias no ha podido ser abordado de una manera adecuada. Y por cierto, más allá de que este proyecto tiene que ver fundamentalmente con la protección o la tutela más efectiva de los intereses individuales de los consumidores, indudablemente hay un... está envuelto aquí un interés general del buen funcionamiento de los mercados efectivamente y también del punto de vista del disciplinamiento por parte de las empresas respecto al cumplimiento de la ley. Es ineludible respecto de este proyecto de ley hacerse cargo, bueno, no sólo de las facultades actuales del CERNAC y de su misión que se asocia de alguna manera creo yo erróneamente a una parcialidad que tendría el CERNAC respecto de su función, en este caso tiene un mandato legal de velar por el cumplimiento de la norma de protección al consumidor, sino que también es ineludible hacerse cargo de cuál es la situación en la que nos encontramos desde el punto de vista de la protección de los intereses individuales de los consumidores. En este sentido, si uno revisa la evolución en el tiempo de las distintas facultades que se conceden al CERNAC pero también sus las instituciones que precedieron al CERNAC uno evidencia que por una parte hubo facultades muy potentes a organismos antecesores como el propio Comisario General de Precios la DIRINCO la Superintendencia de Abastecimiento que indudablemente también tenían otra perspectiva otra cariz considerando el contexto político social y económico de aquellas épocas pero una vez llegada la la asunción de la dictadura evidentemente todas las potestades de la DIRINCO quedan reducidas y finalmente todo lo que tenía que ver con la protección en términos generales de los consumidores queda radicada fundamentalmente en la posibilidad de lo que los propios consumidores pudieran hacer sin una legislación acorde al contexto de los tiempos y por otro lado a la posibilidad de que en este caso la DIRINCO y su sucesor que es el CERNAC pudieran actuar en este ámbito recordemos que la ley de protección al consumidor se dicta en el año 97 y por lo tanto el CERNAC desde el año 90 que es el continuador legal de la DIRINCO opera sobre las mismas lógicas de las modificaciones que se hicieron durante la época de la dictadura y queda entregado evidentemente el ámbito de defensa de los derechos de los consumidores bastante incipiente a la gestión propia de los consumidores y por otro lado queda radicada la función del CERNAC fundamentalmente en un ámbito informativo de educación y en último caso ya potenciando su faceta de gestión de reclamos de los consumidores entonces cuando se dicta la ley del año 97 se otorga más bien esta función subsidiaria por parte del CERNAC en el ámbito de la protección de los consumidores y a partir de ese momento comienza un debate público una discusión respecto tanto al fortalecimiento de las facultades del CERNAC como también en materia de derechos sustantivos de los consumidores y es por eso que hay distintos hitos que son muy importantes en el fortalecimiento tanto derechos sustantivos como el potenciamiento de las facultades del CERNAC que van de fundamentalmente de la ley 19.659 en materia de gestión de cobranzas hasta hitos muy importantes que tienen que ver con la ley 19.955 en materia de acciones colectivas fundamentalmente pasando por la ley 20.555 en materia del denominado CERNAC financiero y las más recientes leyes 21.081 y su comentado paso por el tribunal constitucional y la reciente ley 21.398 la denominada ley proconsumidor es decir tenemos dos líneas de fortalecimiento tanto en los derechos sustantivos de los consumidores como en materia de mecanismos institucionales de fortalecimiento y eso permite evidenciar en este momento que lo que tiene que ver con la protección de los intereses individuales de los consumidores no ha tenido prácticamente modificación en sus mecanismos precisamente institucionales desde la dictación de la ley del año 1997 fortaleciéndose eso sí los mecanismos para la protección del interés colectivo y difuso de los consumidores particularmente en la reciente ley 21.081 y la ya ley 19.955 y en la actualidad tenemos no solo los juicios colectivos sino que también los procedimientos voluntarios colectivos que fueron la continuación de las llamadas mediaciones colectivas entonces el contexto actual que justifica esto es que no solo existe un gran volumen de casos que se también quedan de manifiesto con los reclamos que recibe anualmente el CERNAC que el año pasado fueron 628.000 reclamos sino que también en términos de los mecanismos institucionales que los intereses individuales no tienen el suficiente estándar del punto de vista de protección como el contexto económico y de mercado actual nos demanda y por lo tanto si uno revisa las facultades actuales del CERNAC esto evidencia también fundamentalmente que los esfuerzos han sido en orden a dotar al CERNAC de cada vez mayores facultades y también desde el punto de vista procedimentales en materia de protección de los casos colectivos es decir de la protección del interés colectivo difuso de los consumidores y en el plano individual la verdad que el CERNAC carece de la posibilidad de intervenir directamente y la única limitación o a lo único que se limita más bien tiene que ver con la gestión propia de los reclamos que además es una una actividad que el CERNAC despliega fundamentalmente sobre la base de sus facultades implícitas considerando lo que fue también la modificación de la ley 21.081 que también modificó puntualmente esta materia entonces aquí el problema que tenemos que por una parte tenemos un volumen de casos de 628.000 reclamos sobre la base de los reclamos ingresados por el CERNAC en el último año la mitad de los cuales o más de la mitad de los cuales en algunos casos no tiene respuesta o tiene respuesta negativa y por otro lado la carencia de facultades que el CERNAC tiene es la protección del interés individual teniendo presente reitero que en esa afectación de los intereses individuales de los consumidores esto es cuando afecta a un consumidor determinado o a un grupo pequeño de consumidores hay un interés público claramente comprometido y por tanto por favor podemos dar cuenta de esta situación ahí no se aprecia muy claro cuál es la situación actual del punto de vista de los volúmenes que permiten generar este diagnóstico más allá de la proyección de que los casos y los reclamos que recibe el CERNAC se podrían multiplicar por dos o por tres tal como lo decía el profesor Roa es decir hay un porcentaje de consumidores que no reclama y aquellos que reclaman hay algunos que también les va bastante mal a la fecha el CERNAC ha recibido el año 2023 524.000 reclamos que más o menos va en la línea de lo que recibía el año pasado tuvimos un alza muy importante el año 2020 892.000 reclamos con ocasión de obviamente la explosión del comercio electrónico pero claramente las cifras que tenemos ahora 2022-2023 son claramente superiores a las que teníamos periodo prepandemia y acá desde el punto de vista también de los reclamos podemos decir que más del 92-93% son canalizados a través de plataformas web y de plataformas de call center y tenemos fundamentalmente 5 reclamos que concentran un porcentaje altísimo de los reclamos de hecho en empresas si se concentra ese análisis en empresas grandes casi el 70% de los 5 reclamos perdón 5 mercados más reclamados están concentrados en empresas grandes de mayor tamaño eso nos da cuenta que hay ciertas problemáticas en mercados muy masivos que probablemente se arrastran por mucho tiempo y así es nuestro diagnóstico y eso no ha tenido una adecuada solución del punto de vista también de los de las expectativas que tienen los consumidores al momento de reclamar las cifras nos demuestran por lo menos el año 2023 que esto ha venido en disminución en lo que tiene que ver con los reclamos acogidos por las empresas es decir ahí tenemos un porcentaje de más de un 45% como correlato que se trata de reclamos que no son respondidos siquiera por los consumidores por las empresas perdón ahí tenemos más de 70.000 reclamos que no son respondidos anualmente y por otro lado un 35% de reclamos que no son acogidos entendemos perfectamente que dentro de ese universo hay reclamos que están correctamente rechazados desde el punto de vista de su inadecuada fundamentación o que no existe vulneración de derechos pero existen de acuerdo a nuestros análisis cientos de miles de reclamos que son rechazados de manera arbitraria por parte de las empresas y que en otras circunstancias por supuesto debiesen haber sido acogidas dicho lo anterior que tiene que ver con el diagnóstico del problema quiero plantear cuáles son digamos los mecanismos que utiliza el proyecto de ley para hacerse cargo de este diagnóstico y la verdad que lo que propone el proyecto de ley es un verdadero sistema que tiene tres ejes o tres partes uno de los cuales es por supuesto establecer ciertos estándares de servicios de postventa que actualmente no tienen establecido ninguna ninguna empresa respecto no sólo del registro que sería algo mínimo sino que del tratamiento y de la resolución de los reclamos que sean recibidos por parte de las empresas por otro lado está también la dimensión que tiene que ver con el fortalecimiento o el potenciamiento de la gestión del reclamo por parte del CERNAC que como probablemente saben no es un procedimiento como decía anteriormente que esté reglado actualmente se deriva fundamentalmente de facultades implícitas del CERNAC y en este procedimiento desregulado simplemente el CERNAC lo que puede hacer es recibir el reclamo por parte de los consumidores y trasladarlo para que las empresas puedan si así lo estiman conveniente darse una respuesta por lo tanto evidentemente no hay una obligación siquiera de someterse al procedimiento ni tampoco de dar una respuesta menos aún al tenor del reclamo y finalmente como un mecanismo de última ratio como un mecanismo disuasorio más bien se establece un procedimiento administrativo sancionador en que efectivamente una subdirección independiente del CERNAC con un procedimiento reglado ajustado a ciertos principios a los principios propios del derecho administrativo sancionador va a poder aplicar ciertas sanciones con también ciertos mecanismos de inhibición respecto de la afectación de los intereses colectivos o difusos de los consumidores de manera tal de que el CERNAC conforme a este sistema no va a poder simultáneamente aplicar sanciones conforme al procedimiento administrativo sancionador en defensa del interés individual y por otro lado acompañar o representar al consumidor por ejemplo patrocinando acciones indemnizatorias respecto de ese mismo consumidor respecto de los mismos hechos que motivaron ese procedimiento sancionador en cuanto al primer eje decir que tenemos también un problema no solo porque no existe regulación explícita en relación con cuáles son los estándares de los servicios de postventa por parte de las empresas sino que además una diferencia también de apreciación entre lo que sostiene el consumidor por una parte y lo que sostienen las empresas más del 90% de los consumidores que reclaman ante el CERNAC sostienen haber reclamado previamente ante las empresas las empresas entienden que el consumidor no formalizó el reclamo por la vía adecuada o una interacción con un vendedor o por redes sociales no lo estiman como un verdadero reclamo y ahí está por supuesto la insatisfacción que el consumidor manifiesta el momento de reclamar ante el CERNAC y ahí hay un problema desde el momento que los consumidores privilegian la plataforma de reclamos del CERNAC por sobre las de la empresa sin considerar además que hay muchas empresas en que no invierten suficientemente en temas de servicio de postventa y el Estado a través de las plataformas que le ofrece el CERNAC subsidia finalmente esa labor y eso parece también necesario de abordar al mismo tiempo lo que pretende este eje es fundamentalmente establecer criterios generales que permitan informar todos los sistemas de postventa de las empresas y ahí es muy importante porque el proyecto de ley lo que hace también es derivar esto a una reglamentación a nivel reglamentario que va a establecer el Ministerio de Economía considerando también el tamaño de la empresa por toda vez que no puede ser lo mismo el estándar de postventa que puede o debe exigirse a una pequeña o microempresa respecto de una gran empresa y esto permitirá también por supuesto generar estándares de eficacia de estos sistemas y que puedan ser monitoreados por parte del CERNAC ahí por ejemplo las innovaciones que se establecen es lo que les comentaba la obligación de disponer canales de recibir registrar y responder reclamos se define también un concepto de reclamo para que haya uniformidad en el entendimiento de lo que es la manifestación de disconformidad del consumidor y se entrega entonces esto a una regulación reglamentaria para estos efectos evidentemente que aquí se esperan ciertos efectos desde el momento que esto el proyecto de ley lo aborda desde un punto de vista de un sistema integral en que todos sus ejes deben funcionar adecuadamente y por lo tanto aquí no solo se espera que las empresas implementen sistemas sino que estos estén orientados a darle por supuesto una solución al consumidor solución que va no solo en la línea de por supuesto reconocer vulneraciones a los derechos de los consumidores y en cuyo caso esa solución es exigible sino que en aquellos casos en que las propias empresas esperen solucionar un problema con un consumidor fidelizándolo cuando no necesariamente se ha producido una vulneración de esos derechos y aquí también se esperan por supuesto acordar o más bien potenciar los acuerdos que se hagan directamente entre consumidores y empresas y al mismo tiempo que el CERNAC pueda monitorear el funcionamiento de estos sistemas por su parte respecto del segundo eje indudablemente que no puede existir este sistema de gestión de reclamos implementados por las empresas sino un sistema también más robusto de gestión de reclamos por parte del CERNAC en donde los consumidores históricamente han venido depositando también su confianza desde el punto de vista de la gestión de sus reclamos y acá como les decía no solo se trata de una facultad que no está explícitamente reconocida y que viene a ser reconocida de manera explícita en el proyecto sino que además se establece un procedimiento de gestión de reclamos en términos de que todo reclamo ante el CERNAC se va a someter a él actualmente la respuesta de los proveedores ante un reclamo que es trasladado por el CERNAC es completamente voluntaria y siendo voluntaria hay un porcentaje como les decía de casi un 11% que no son derechamente respondidos y en los casos que también son respondidos algunos ni siquiera digamos contestan o responden el reclamo al tenor de lo que está planteando el consumidor y por lo tanto aquí se establece por una parte una obligatoriedad de respuesta por parte del proveedor en relación con ese plazo sino que además se establece que esa respuesta debe formularse al tenor del reclamo de manera tal de que esa respuesta sea inteligible para el consumidor y le dé certeza respecto de cuáles son los cursos de acción que ese consumidor puede adoptar y hay otro problema que también aborda el proyecto de ley que tiene que ver con aquellas respuestas que se declaran favorables y por parte del proveedor pero que posteriormente no se cumplen y aquí también tenemos el problema de enforcement al que aludía el profesor Roa del punto de vista de que muchas de las respuestas que dan los proveedores no hay forma tampoco de verificar salvo por la propia alerta del consumidor que estos no son cumplidas y ahí tenemos un porcentaje de casos que ocurre esta situación y por lo tanto ahí tenemos también otro eje de fortalecimiento en esta materia aquí se describe cuál es el flujo del procedimiento del al que se someterían los reclamos en el CERNAC que parte por algunos requisitos de admisibilidad que actualmente no existen que tienen que ver con requisitos bastante básicos desde la descripción de los hechos que motivan el reclamo como antecedentes mínimos que den cuenta de alguna vulneración de los derechos de los consumidores hasta la obligatoriedad de respuesta en el plazo de 10 días por parte de la empresa que tiene la posibilidad de pronunciarse fundadamente respecto al reclamo más bien al tenor del reclamo y también proponer alternativas de solución ahora aquí es muy importante decir lo siguiente dado que se establece la obligatoriedad de responder un reclamo la negativa injustificada a responder al reclamo o la omisión injustificada más bien de responder a un reclamo va a constituir por sí sola una infracción a la ley que puede dar lugar a la instrucción de un procedimiento sancionatorio y por otro lado en caso que se propongan alternativas de solución y el consumidor a las acepte el CERNAC certificará este acuerdo y ese acuerdo tendrá el mérito de una transacción extrajudicial y tendrá por supuesto mérito ejecutivo lo que tampoco está reconocido actualmente y por otro lado si el consumidor habiéndosele ofrecido una determinada solución no la acepta bueno podrá formular una ratificación de este reclamo lo que dará lugar a una denuncia que dará o que podrá dar origen a un procedimiento sancionatorio si se cumplen ciertos requisitos de admisibilidad eso está dicho luego a continuación entonces si uno sintetiza cuál sería el flujo del reclamo de un consumidor que se formule ante el CERNAC van a ver por supuesto estándares estándares legales que van a tener tanto requisitos de forma como de fondo del punto de vista de forma evidentemente el tema de la oportunidad es clave del punto de vista de la oportunidad de la respuesta y del punto de vista sustantivo el requisito que se establece en la ley es que esa respuesta se dé al tenor del reclamo parece evidente que esa respuesta debe tener un mínimo de fundamentación que finalmente oriente al consumidor si está o no acogiéndose al reclamo hay que reconocer que hay muchas empresas que de manera críptica responden los reclamos sobre la base de un estándar un formato y cuando uno lee la respuesta no sabe si se está acogiendo o rechazando el reclamo o sea eso forma parte también de la creatividad de algunas empresas por otro lado es indudable que ahí pueden darse dos situaciones posibles que se cumpla con el estándar o que no se cumpla con él y si se llega a cumplir con el estándar ahí pueden darse dos situaciones en rigor que se cumpla el estándar en el sentido de que por ejemplo se rechace el reclamo del consumidor de manera adecuadamente fundada y el consumidor pueda quedar insatisfecho por cierto con esa respuesta y pueda ratificar el reclamo por lo tanto si allí al momento de hacer un análisis de admisibilidad del procedimiento sancionatorio del inicio del procedimiento sancionatorio no se advierte al menos preliminarmente la vulneración de un derecho del consumidor y más bien hay una insatisfacción de una expectativa del consumidor probablemente no se vaya a iniciar un procedimiento sancionatorio y por lo tanto hay un filtro adecuado pero si la empresa cumple y entrega propuestas concretas que el consumidor acepta esto es lo que les comentaba antes supondrá un acuerdo que certificará el CERNAC y posteriormente podrá ser efectivamente cumplida del momento que tendrá mérito ejecutivo y extinguiendo la responsabilidad del proveedor pero si no lo cumple ese estándar sea por la vía del incumplimiento del plazo es decir extemporáneo o derechamente no no se responde el reclamo se podrá configurar una infracción que podrá ser sancionada hasta con hasta 100 unidades tributarias ahora también por supuesto se considera dado que esto privilegia la solución por sobre la sanción si es respondida de manera extemporánea podrá ser multada hasta la empresa 10 unidades tributarias y aquí es donde se puede gatillar el inicio de un procedimiento sancionatorio sobre la base de la ratificación del reclamo por parte del consumidor lo que se transformará en una denuncia que será conocida por el CERNAC en su fase de admisibilidad para verificar que se cumplen con los requisitos necesarios para ello cuestión que está más adelante bueno es evidente que lo que se espera también con este segundo eje es la solución por sobre la sanción y al mismo tiempo el alineamiento o disciplinamiento por parte de las empresas respecto de no sólo el estándar de respuesta de los reclamos sino que proactivamente propongan soluciones ante ellos quiero detenerme brevemente lo que tiene que ver con el fortalecimiento también del rol de las asociaciones de consumidores en esta materia si bien es cierto la ley actual posibilita que las asociaciones de consumidores puedan mediar con consumidores en la en la afectación de sus intereses individuales lo que se viene a hacer aquí es potenciar también el rol de las asociaciones y estas debidamente acreditadas cumpliendo con ciertos requisitos podrán mediar en los casos de reclamos de consumidores pudiendo gestionar reclamos y también tendrán la posibilidad de certificar estos acuerdos a los que se arriben entre consumidor y proveedor y también tendrán el mérito de transacción extrajudicial y mérito ejecutivo y también en caso de que no se arribe un acuerdo las asociaciones también podrán formular en representación de ese consumidor una ratificación del reclamo que podrá dar origen a un procedimiento sancionatorio también hay que decir que en este caso el proyecto también innova del punto de vista de que las asociaciones podrán representar también los intereses de pequeñas y microempresas conforme a la modificación que se establece en relación con la ley 20.416 en materia de estatuto PYME considerando también las asimetrías de información y por lo tanto también podrá representar esos intereses ante las empresas con las cuales estas micro y pequeñas empresas se relacionan y para ir ya terminando en lo que tiene que ver con el tercer eje en materia de procedimiento administrativo sancionador y por supuesto dejar a los profesores aquí presentes para que se debata respecto de esto simplemente decir que como está planteado en el proyecto se trata de un mecanismo de última ratio como es finalmente el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado en este caso en que se privilegian por supuesto las soluciones por sobre la aplicación de las multas y esto también tiene que ver con la aplicación de los dos ejes anteriores que conforman un sistema como también otros mecanismos que tienen que ver con mecanismos de incentivos que tienen que ver con rebajas por ejemplo de multas de los porcentajes de multas a aplicar si la solución incluso se da después de iniciado el procedimiento sancionador como se va a explicar en una lámina posterior en este sentido es un mecanismo verdaderamente disuasivo lo que se espera y lo que se quiere lograr por supuesto es lograr insisto en un disciplinamiento por parte de las empresas y los efectos que esta situación produzca en los sistemas de tratamiento y resolución de reclamos pero como también en situaciones que se han mantenido en el tiempo sin una verdadera solución y este procedimiento sancionatorio que está establecido en el proyecto entendemos que conforme se destaca en el mensaje del proyecto cumple con todos los estándares propios de todo principio administrativo sancionado no solo desde el punto de vista de las etapas que reconoce sino que también desde el punto de vista del ejercicio por parte de una subdirección independiente del CERNAC independiente del ejercicio de otras facultades como también del punto de vista de los criterios de objetividad e imparcialidad que conforme al mérito de los antecedentes que se recaban en ese procedimiento podrán ser resueltos por parte de esta subdirección es necesario también recalcar que esto considera un régimen recursivo tanto de carácter administrativo como judicial bastante amplio no solo con los recursos propiamente administrativos recursos de reposición y recursos jerárquicos ante el director nacional sino que una revisión amplia por parte de los tribunales en este caso el juzgado de policía local a través del reclamo de ilegalidad que podrá revisar aspectos sustantivos y formales y también en aquellas causas que supere las 25 cuya cuantía supere las 25 UTM también estamos se considera en el proyecto el recurso de apelación y por lo tanto entendemos se garantiza ampliamente no solo el derecho a defensa por parte de las empresas que se les formulen imputaciones que deban ser abordadas en los descargos sino que también el debido proceso con un procedimiento que tiene etapas como están destacadas ahí bastante claras que pueden ser iniciadas este procedimiento bueno no solo por denuncia del consumidor sino que también de oficio por parte del CERNAC con un filtro importante desde el punto de vista de su admisibilidad respecto a lo cual quisiera detenerme porque quizás estos los aspectos relacionados con el procedimiento sancionatorio los podemos abordar después pero lo que sí quiero decir que el procedimiento sancionatorio como está definido considera una etapa de admisibilidad bastante robusta y eso tiene que ver con mecanismos de inhibición y también de coordinación regulatoria mecanismos de inhibición en el sentido de que como decía anteriormente el CERNAC simultáneamente no podrá digamos sancionar en virtud de este procedimiento sancionatorio y al mismo tiempo representar a través de de sus potestades en materia de interés colectivo difuso a los mismos consumidores esto significa que para que se inicie un procedimiento sancionatorio el CERNAC tendrá que determinar dada la naturaleza de los distintos intereses afectados que no existe por los mismos hechos una afectación al interés colectivo difuso a los consumidores eso está definido en la ley más allá de que pudiera ser susceptible de distintas interpretaciones bueno también no solo hay interpretaciones administrativas que ha hecho el CERNAC respecto de ambas dimensiones el interés colectivo difuso y el interés individual sino que también jurisprudencialmente se han delineado la afectación de ambos intereses por otro lado y perdón y el límite va a estar dado finalmente por la aplicación de las sanciones es decir hasta antes de la imposición de una determinada sanción el CERNAC podrá disponer por ejemplo el archivo de esos antecedentes si aparecen antecedentes que hacen configurar una afectación al interés colectivo difuso y por lo tanto en esa materia seguirán inmodificables todas las atribuciones que tiene el CERNAC en materia de facultades para proteger el interés colectivo difuso por otro lado evidentemente que esa denuncia que se traduce en la ratificación del reclamo por parte del consumidor tiene que estar revestida de seriedad y para estos efectos debe dar a proporcionar antecedentes suficientes de que se trata al menos de manera preliminar en un análisis preliminar de una vulneración de los derechos de ese consumidor y que esa por supuesto esa acción no se encuentre no se encuentre prescrita tampoco aborda aspectos que son netamente jurisdiccionales como por ejemplo la determinación de abusividad de ciertas cláusulas ni tampoco podrá abordar lo que tiene que ver con aspectos indemnizatorios o compensatorios que son propiamente abordados y deben ser abordados por los tribunales de justicia y además también se por ejemplo se privilegia el principio también de especialidad que no se modifica que está en el artículo 2bis de la ley en el sentido de si existen otros órganos competentes que hayan iniciado por ejemplo procedimientos sancionatorios por los mismos hechos y por el mismo fundamento legal para que ese órgano deba precaver y deba conocer de esos antecedentes y lo mismo respecto de demandas colectivas declaradas que ahí uno debiera obviamente deducir que hay un interés colectivo de FUS y lo mismo respecto de procedimientos voluntarios colectivos es decir hay un conjunto de requisitos que va a poder determinar y que va a tener la obligación de hacer el CERNAC para efectos de poder dar curso a este procedimiento sancionatorio sin perjuicio que durante la tramitación del procedimiento también podrá por supuesto declarar que es hay una afectación más bien del interés colectivo difuso de los consumidores más que un interés individual bueno ahí están los mecanismos de incentivo desde el punto de vista de la reducción de multas que enfatiza lo que tiene que ver con la solución por sobre la sanción y el ámbito de acción que va a poder tener el CERNAC desde el punto de vista de la resolución del procedimiento sancionatorio es lo que tiene que ver con no solo la aplicación de multas sino que algo que es extremadamente importante también para el proyecto que tiene que ver con la restitución de los cobros que hayan sido que hayan tenido lugar con infracción a las leyes a la ley 19.496 que tiene que ver finalmente con esta situación a la que se ven enfrentados muchos consumidores aparte de ordenar el cese de conductas infractoras y de otras medidas que tengan por objeto prevenir en el futuro la comisión de estos mismos efectos bueno ahí también está el ámbito recursivo que les comentaba que está detallado y les agradezco por su paciencia muchas gracias muchas gracias le agradecemos por su exposición al y un aplauso gracias al director nacional del servicio nacional del consumidor y ahora le vamos a dar la palabra a la profesora Erika Isler ella se encuentra conectada a través de la plataforma Zoom la profesora Erika Isler Soto es investigadora de la Universidad Autónoma de Chile quien entregará sus comentarios por medios telemáticos se encuentra fuera del país y se referirá a los derechos y algunos comentarios que tiene respecto del proyecto muchas gracias Mónica no sé si se me escucha bien perfectamente sí muchísimas gracias bueno en primer lugar muchas gracias por supuesto al profesor Gabriel Hernández y Diego Martínez quienes siempre me convían a las actividades de este centro de derecho de consumo que han sido tan provechosas en los diversos años muchas gracias por supuesto también a la profesora Magdalena Bustos Jaime Gallego los directores de los departamentos de derecho privado y de derecho económico respectivamente es un honor para mí compartir por supuesto tanto con el profesor Valdivia como con los ex directores y profesores Herrera y José Roa yo también trabajé en el CERNAC durante casi cuatro años así que le tengo mucho cariño tanto a la institución como a muchas de las personas que actualmente trabajan ahí o han trabajado también en la institución bien se me pidió comentar en 15 minutos la segunda parte del proyecto es decir aquí hay que se referiría a otras modificaciones es decir a la parte que altera o más bien en algunos casos si altera pero en otros casos viene a reafirmar ciertos criterios que correctamente venían aplicando los tribunales de justicia o directamente viene a reafirmar ciertas acciones remedios instituciones cuya aplicación había sido dudosa hasta el día de hoy bien y en ese contexto quisiera realizar algunos breves algunas breves consideraciones puesto que el tiempo es bastante escaso y me voy a referir a algunos puntos en particular si quisiera partir comentando que tal como se ha indicado tanto en el foro como en algunas columnas de opinión pienso que habría sido ideal poder separar un poco los proyectos ya sabemos nosotros que la primera parte ¿aló? ¿se escuchan? sí gracias que la primera parte efectivamente la que dice relación con las nuevas facultades del CERNAC es una parte del proyecto que puede ser bastante más polémica tanto desde el punto de vista político económico como también jurídico en cambio la segunda parte que dice relación con los otros derechos puede ser un poco más pacífica su tramitación en tanto algunas de ellas dicen relación con reafirmar como habíamos dicho correctas interpretaciones que ya habían venido tirando los tribunales de justicia asentar ciertas acciones de dudosa procedencia y por otra parte claro algunas modificaciones que pueden ser también un poco más discutibles creo también que dentro de las otras modificaciones habría sido también ideal aprovechar esta instancia para poder ordenar un poco la ley ¿en qué sentido? aprovechar la ubicación de las normas ya es decir hay una parte general y ahí efectivamente se inserta el nuevo 2T del proconsumidor así como las reglas que vienen a reafirmar la correcta interpretación acerca del ámbito de aplicación pero quizás pudimos haber aprovechado en esta instancia de ubicar en esta parte general las normas sobre dignidad ¿ya? en el sentido de que la ubicación de las normas evidentemente no es neutra ubicar esta disposición y otras en general también que vamos a comentar más adelante en la parte general primero le permite dar una amplitud a su ámbito de aplicación pero adicionalmente permite otorgarle también un carácter programático ya es decir permitiría informar e incluso podríamos incluso llegar a sostener que se trataría por ejemplo de principios generales del derecho de consumo como el resguardo a la dignidad que es probablemente el caso más paradigmático entonces de hecho el profesor José Roa yo recuerdo cuando era director del CERNAC hablaba siempre de Frankenstein ¿cierto? de la ley en que vamos agregando reformas sin un orden esta es probablemente una buena oportunidad para ordenar ¿cierto? también en lo que dice relación con la ubicación y a continuación entonces me voy a referir a algunos aspectos en particular de las otras modificaciones que contempla el proyecto de ley la primera dice relación con el ámbito de aplicación de la ley ya aquí sabemos nosotros que desde probablemente la entrada en vigencia la ley en el año 97 que se venía discutiendo acerca de si se requería o no de este contrato oneroso para que se dé lugar o se configura una relación de consumo y durante mucho tiempo producto de una interpretación literal de la ley es que efectivamente muchos tribunales de justicia estimaron de hecho la mayoría durante la primera etapa de vigencia de la ley que se requería de la celebración de un contrato oneroso para que se configure una relación de consumo y por lo tanto el consumidor pudiera asilarse en esta ley si ello no ocurría no es que el consumidor no tuviera derechos sino que debía invocar otras disposiciones como podría ser por ejemplo el derecho común esta primera tesis del contrato de consumo fue abandonada no tan prontamente sino que a ver probablemente yo diría hasta el 2010 era una tesis que era bastante asentada a los tribunales de justicia pero no obstante hoy en día es una tesis que está abandonada en ese sentido el proyecto correctamente elimina la alusión al acto jurídico oneroso como elemento de configuración de la noción de consumidor que dicho sea de paso era una noción bastante particular o sea casi que somos el único país del mundo que incorporaba esta exigencia al acto jurídico oneroso en la norma como determinante del ámbito de aplicación idealmente también podríamos haber eliminado el cobro de precio tarifa en la definición de proveedor que es la contraparte cierto del acto jurídico oneroso del consumidor en qué sentido de que si bien ya se había eliminado por parte de los tribunales de justicia la exigencia del contrato oneroso la exigencia del cobro de precio tarifa también había sido reemplazado tanto por la dogmática como por los tribunales por la exigencia simplemente del ánimo de lucro y por lo tanto también quizás habría sido ideal sacar esta exigencia del cobro efectivo de un precio tarifa puesto que hay prestaciones gratuitas que igualmente dan lugar a una relación de consumo bien con todo se trata a mi juicio de una modificación pertinente vamos avanzando asentando como ya hemos dicho a mi juicio correcta doctrina y esto evita las acusaciones de activismo judicial que incluso en algunos foros se han indicado respecto a la labor de los tribunales quienes directamente han obviado estos requisitos de la onerosidad o del cobro de precio tarifa a mi juicio de nuevo correctamente en segundo lugar en cuanto al ámbito de aplicación particular el proyecto de ley propone aludir expresamente a la proyección de la ley de protección de los derechos de los consumidores a los contratos de promesa de viviendas no solamente el contrato de venta sino que el contrato de promesa de vivienda que era un problema que efectivamente se venía presentándose mucho tiempo en el ámbito del derecho de consumo hay muchos reclamos de consumidores había muchas preguntas que realizaban los consumidores de por qué sus promesas por ejemplo no podían ser controladas en su contenido por la vía de este control de fondo de los contratos por adhesión bien originalmente esto tiene una historia ¿cierto? la exclusión incluso y ya sabemos que hasta de las viviendas se entendía de la compra de viviendas perdone se entendía que era un ámbito de aplicación incluso excepcional y por lo tanto interpretación restrictiva porque originalmente se pensaba que desde el punto de vista del derecho comercial los contratos sobre inmuebles eran civiles siempre ya y por lo tanto no podrían dar lugar a un contrato mixto que se supone que era la regla general incluso en algún momento el único supuesto se pensó que daba lugar a un contrato de consumo o una relación de consumo bien hoy por supuesto que esta tesis se encuentra abandonada ya y en este lo mismo ocurría en su momento con los contratos sobre sepultura ¿cierto? que también eran contratos sobre inmuebles entonces efectivamente yo estoy de acuerdo con la circular del CERNAC que desde un punto de vista de soft flow hacia afuera ¿cierto? no en la parte interna que estimaba y estima que los contratos de promesa de compraventa pueden dar lugar efectivamente a un contrato de consumo y son controlables por la vía del contrato por adhesión ¿bien? probablemente existen acá los casos más paradigmáticos que causan problemas a los consumidores es la multa por desistimiento ¿cierto? en que incluso se hace a cargar o se hace a cargar actualmente al comprador con el riesgo de la compraventa es decir la falta de suscripción de la compraventa prometida por rechazo de créditos pero no por causas que tienen vinculación con la culpa o con una conducta al consumidor como podría ser por ejemplo que un consumidor celebre el contrato de promesa tiene una preaprobación financiera pero acto seguido se vuelve loco contratando crédito de consumo y endeudándose perdón hay por supuesto que hay una responsabilidad del consumidor pero no obstante hay otros casos en los cuales el rechazo del crédito obedecía y obedece a otras razones como por ejemplo incluso ausencia de aprobación municipal ¿ya? el consumidor mantiene sus condiciones crediticias pero por razones externas a su voluntad y que nada tienen que ver con su conducta se le terminan rechazando por ejemplo cambios en la economía entonces en ese sentido también el proyecto a mi juicio va en la línea correcta sí creo que se va a mantener la duda respecto a una nueva modalidad de contrato que está muy en boga ahora hace poco que es el contrato de arrendamiento con promesa de compraventa ya que a raíz justamente del aumento de las tasas y el aumento de los precios de las viviendas hace probablemente un par de meses se encuentra muy en boga esta nueva modalidad de contratación ¿bien? a ver cuánto tiempo me queda bien en lo que dice relación con el principio pro consumidor el proyecto pretende ampliar el ámbito de aplicación del principio pro consumidor al menos explícito ya actualmente el 2 ter lo que nos dice es que las normas de la ley de protección se interpretarán siempre en favor de los consumidores ¿bien? y luego agrega una expresión bastante confusa indica que se aplicará el pro consumidor de manera complementaria a las reglas del código civil y esto nos causa bastante problema ¿bien? entonces en este contexto el proyecto lo que hace es resolver dos dudas y mantener otras ¿bien? primero la primera duda es si es que solo las normas de la ley de protección van a ser interpretadas de acuerdo al pro consumidor o todas las normas incluso fuera del corpus de la ley de protección que digan relación con la protección del consumidor y el proyecto se decanta por la segunda es decir por una proyección más amplia del pro consumidor esta es una discusión que se ha venido presentando más en la dogmática que ante los tribunales de justicia desde la entrada en vigencia del 2 ter ¿bien? aquí por ejemplo el profesor Juan Luis Goldenberg ha estimado que efectivamente solamente las normas de la ley de protección deben ser interpretadas de acuerdo al precio pro consumidor y no las normas externas a la ley de protección ¿bien? pero por otro lado efectivamente también se ha sostenido que la ley permite la aplicación más allá de las fronteras de la ley ¿por qué? porque el actual artículo 3 en su inciso final ¿bien? este artículo 3 que el inciso primero incorpora los derechos básicos de los consumidores también en su parte final indica que se entenderán derechos de los consumidores todos aquellos derechos que están incorporados en otras leyes entonces por esa vía podríamos nosotros arribar a la misma solución ¿bien? con todo este nuevo 2T deja en la nebulosa otras discusiones por supuesto la primera que ya habíamos indicado es decir mantiene esta alusión a la complementariedad como parámetro de vinculación entre el 2T y las reglas del código civil sobre todo cuando nosotros ¿verdad? advertimos que hay una norma del código civil que es el 23 que alude a la indiferencia en cuanto al efecto de la interpretación de la ley es decir lo favorable y odioso no se tomará en cuenta al tiempo de interpretar la ley siendo que el 2T probablemente nos conduce a una solución contraria ¿bien? se ha discutido bastante sobre esto aquí por ejemplo bueno al que le interese esta temática podemos puede encontrar materiales los textos del profesor Patricio Lazo el profesor Díaz también de la Universidad Católica es un tema que queda pendiente de resolución en el 2T en el nuevo 2T pero por sobre todo quizás la gran duda que surge en relación con el nuevo 2T es la misma duda que teníamos antes del original 2T es decir el proconsumidor es un principio general del derecho de consumo puesto que tanto el antiguo el actual 2T perdón como el nuevo propuesto 2T solo se refieren a la función interpretativa ¿bien? pero nosotros sabemos que los principios generales del derecho tienen más funciones por ejemplo la función de resolución de conflictos de normas la función de integración la función de distribución de la carga de la prueba y estas funciones los tribunales de justicia nuestro juzgado policía local ya las habían venido aplicando incluso antes de la incorporación del 2T ¿cierto? nosotros sabemos que de hecho ya con la sentencia a ver hay muchas sentencias antes pero probablemente una paradigmática fue la del 2013 que aludía a los principios generales del derecho ¿bien? y muchos juzgados es una sentencia de la Corte Suprema pero muchos juzgados de policía local hace mucho rato que vienen invocando el proconsumidor para distribuir la carga de la prueba por ejemplo diciendo que el poderoso debe probar ¿bien? para interpretar la norma ¿bien? sobre todo a propósito del ámbito de aplicación para integrar la norma ¿ya? para determinar el contenido específico de los conceptos válvula que van a ir en la frontera entre la interpretación y la integración como la noción de seguridad del artículo 3 o la noción de dignidad del 15 ¿cierto? que también es reformado o la noción de profesionalidad ¿bien? son dudas que se mantienen en el 2 ¿bien? y me voy a apurar un poquito por razones de tiempo el artículo 15 reformado o la propuesta de reforma lo que hace es ampliar las alusiones a la dignidad ¿ya? actualmente la ley de protección reconoce la noción de dignidad a propósito de tres materias específicas que es efectivamente el 15 sistema de seguridad en segundo lugar a propósito de la cobranza extrajudicial y en tercer lugar al momento de terminar las circunstancias agravantes de responsabilidad ¿bien? el nuevo 15 propone una ampliación de las funciones de la dignidad ¿ya? con lo cual yo personalmente estoy de acuerdo de hecho sobre esto han escrito también bastante los profesores Goldenberg y la profesora Francisca Barrientos ¿bien? sí me parecería más adecuado tal como adelanté en la parte introductoria de esta exposición que la intención es buena creo que además la ampliación de las funciones de la dignidad más allá de los sistemas de seguridad o la cobranza extrajudicial también es adecuado ¿cierto? permite la ampliación de su ámbito de aplicación sí recomendaría primero cambiar el orden ¿cierto? porque no es que a ver la primera parte del 15 que son los sistemas de seguridad es un ejemplo de cómo resguardar la dignidad entonces queda un poco desalineado ¿cierto? que primero vaya una regla particular que se refiere a los sistemas de guardia de seguridad o sistemas de seguridad y en la segunda parte del artículo entonces hablemos de la dignidad en general y por otra parte a mi juicio la alusión a la dignidad en general debería ir en la parte general de la ley ¿cierto? por lo que les comentaba hace un momento atrás le da un carácter programático y adicionalmente permitiría otorgar una función más amplia incluso incorporar entonces también algunas reglas que no están en la ley como podrían ser por ejemplo la sanción incluso de la publicidad abusiva más allá de la publicidad sexista ¿bien? y con esto voy al último punto porque ya hasta me pasé un par de minutitos que dice relación con la actual propuesta de sancionar la publicidad sexista ¿bien? la publicidad sexista es un tipo de publicidad abusiva la publicidad abusiva en términos generales es aquella que vulnera los derechos fundamentales de las personas ¿ya? que hay bueno algunos distinguen entre los derechos fundamentales y los derechos de la personalidad ¿bien? pero es mucho más amplia que la publicidad sexista ¿ya? yo personalmente creo que sí por supuesto que hay que sancionar la publicidad sexista ¿bien? pero no obstante también podríamos nosotros ampliar el ámbito de procedencia de la sanción de la publicidad abusiva a otros supuestos por ejemplo la publicidad racista la publicidad que afecta niños niñas adolescentes ¿ya? la publicidad discriminatoria en razón de género más allá de la formación de estereotipos ¿ya? incluso hoy en día por ejemplo se está hablando de que la publicidad abusiva también se vincula con aquella que directamente conduce a una afectación del medio ambiente en virtud sobre todo de las nuevas ODS de la ONU ¿bien? entonces en ese contexto la publicidad abusiva es mucho más amplia que la publicidad sexista efectivamente el CERNAC había intentado algunas acciones frente a publicidad sobre todo que sexualiza a la mujer ya yo recuerdo también algunos estudios que hizo el CERNAC y que condujeron por ejemplo a reclamos ante la CONAR como bien dice el proyecto probablemente se consideró que la herramienta idónea en ese momento era reclamar ante la CONAR que es un órgano de autorregulación porque probablemente se estimó que no había una herramienta en la ley de protección para accionar en virtud de la ley de protección solicitando la responsabilidad infraccional ¿bien? actualmente a ver si uno quiere un poco interpretar extensivamente la ley el resguardo del consumidor frente a la policía sexista se lo hace derivar del derecho a la no discriminación ya tal como lo realiza la profesora Patricia López ¿cuál es el problema? el problema es que el derecho a la no discriminación está en el artículo 3 que consagra los derechos básicos ¿bien? y si bien existe una amplia percepción de que los derechos básicos tienen un carácter programático disculpen no existe la misma percepción acerca de si pueden dar lugar a derechos subjetivos es decir ahí por ejemplo hay quienes sostienen que únicamente tiene una función programática pero no puede dar lugar a una acción judicial como podría ser una acción sancionatoria entonces en ese sentido el proyecto permite la interposición de una acción judicial en virtud de la configuración de una publicidad sexista sin perjuicio de que tal como les comentaba la publicidad bucía va también mucho más allá de este ámbito y muchísimas gracias y les pido disculpas por la extensión del tiempo muchas gracias profesor Aguilar le vamos a dar un aplauso para finalizar la exposición le entregamos la palabra al profesor José Miguel Valdivia profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile quien se referirá a las nuevas potestades de el Sarnac en este proyecto muchas gracias Mónica quiero agradecer a los departamentos de Derecho Privado y de Derecho Económico por esta invitación me honra mucho estar presente en este foro y les agradezco la posibilidad de decir un par de palabras sobre esta materia que es apasionante me quiero referir en general al proyecto y a las cuestiones digamos aquí más sensibles para el derecho público para el derecho administrativo la potestad sancionadora que se reconoce al Sarnac y el contencioso administrativo especial que se genera para controlar el ejercicio de esta potestad la primera cuestión bueno estos dos temas que estoy mencionando son digamos el corazón del proyecto el proyecto hace muchas cosas más por cierto como hemos tenido ocasión de escuchar la profesora Isler pero la cuestión central el motor digamos que anima a esta iniciativa es habilitar al Servicio Nacional de Consumidores para imponer sanciones a los proveedores sanciones administrativas directamente en forma unilateral no pasando por tribunales a los proveedores en los casos en que está comprometido el interés individual de los consumidores el modelo regulativo en que se asienta el sistema actual está siendo reemplazado por otros un modelo de derecho privado que está trasladándose al ámbito del derecho público un modelo de derecho privado en que las soluciones están atomizadas cada consumidor individualmente considerado decide si acciona o no acciona si persigue a su proveedor o no es un modelo que podríamos pensar que se asienta en el funcionamiento ordinario del mercado en que a lo mejor a larguísimo plazo los malos proveedores van a ser expulsados del sistema pero es también un modelo en que cada cual se rasca con sus propias uñas podríamos decir y entonces eso genera como lo ha expresado el director y con las cifras digamos también que inicialmente expuso el profesor Roa es un modelo que genera al ámbito de los consumidores como una zona de no derecho podríamos decir donde no es posible o no es observar cotidianamente la observancia del derecho positivo en este tipo de casos individuales ahora bien este corazón de proyecto este motor de proyecto se enfrenta con una situación contextual muy conocida el fallo de 2018 del tribunal constitucional que dinamitó un proyecto que tenía un propósito similar por cierto es un fallo que probablemente todos lo sabemos fue objeto de muchos comentarios en su gran mayoría críticos fue denunciado por parte de la doctrina como un fallo político era muy difícil reconocer una auténtica racionalidad detrás detrás de los argumentos los argumentos que entregaban la sentencia eran probablemente muy débiles o estaban muy expuestos a la crítica sobre todo en comparación con otro tipo de ámbitos regulados de mercados regulados ahora el proyecto lejos de digamos profundizar esta crítica política y un poco ignorar la sentencia sobre todo en un contexto en el cual ha cambiado mucho la configuración del tribunal constitucional es poco probable que digamos dada la configuración actual se vaya a producir algo parecido pero se lo toma en serio diciendo también aquí esta sentencia tiene un sentido institucional eventualmente más allá digamos de la cuestión procesal de la cosa juzgada podría plantearse un argumento contrario a la perseverancia del legislador en esta materia ahora exactamente cuál es la racionalidad del fallo que decide explotarse aquí yo entiendo que lo central para el proyecto es entender que el fallo reposaba en este principio no sé cómo le llamaba exactamente la sentencia creo que el principio de derecho público universal de la separación de funciones entre digamos lo propiamente judicial y lo administrativo y se adoptan una serie de resguardos tendientes a facilitar entonces que digamos en este nuevo contexto haya un diseño que evite cuestionamientos de estas naturalezas hay varios hay varios factores ahí que son que son relevantes desde luego esta separación importante que se establece como esta muralla china a la que me quiero referir en cinco minutos más pero hay otras cuestiones que son significativas y que también podrían contribuir a disipar los resquemores en clave política que llevaron también al contexto de 2018 hay una tendencia muy marcada a la regulación responsiva en este plano el propósito no es sancionar por sancionar sino hacer observar el cumplimiento de la ley y entonces hay una serie de estímulos que tienen por objeto propiciar el cumplimiento de la ley estas especies de rebajas de sanción significativas en caso en caso de que se produzcan acuerdos entre el proveedor y el consumidor hay un tratamiento diferenciado para las pymes eso también es una cuestión importante o sea el legislador aquí toma conciencia de que los agentes regulados son de distinto tamaño son de distinta relevancia y eso puede propiciar también respuestas diferenciadas en favor de cada uno de ellos una de las cuestiones digamos que soterradamente se hace valer como uno de los criterios importantes que condujeron a la sentencia del 2018 es justamente esto a los más chicos probablemente se los iba a reventar con una institucionalidad tan robusta como la que se pretendía crear entonces eso se ha escuchado y la última cuestión importante de resguardos en este plano es este contencioso administrativo este mecanismo de control judicial de las decisiones sancionatorias que bueno asigna un rol a cada una de las autoridades al ámbito judicial y al ámbito administrativo propiamente tal y que también perpetúa en cierto modo un rasgo importante del diseño actual que es el protagonismo que se asigna a los juzgados de policía local por decirlo de alguna forma la expertise que puede existir en el ámbito de la justicia de policía local en relación con el tema de los consumidores y eso también puede verse como algo positivo en materia de potestad sancionadora es lo que yo debería abordar más en profundidad en materia potestad sancionadora el proyecto adopta dos iniciativas significativas el diseño mismo de la potestad sancionadora no es objeto de gran innovación en cuanto a lo sustantivo las infracciones administrativas y sus sanciones no son objeto digamos de un tratamiento sistemático que permita ordenarlo como existe en otros ámbitos regulados aquí tenemos un número más o menos importante de infracciones y sanciones que están repartidas a todo lo largo del texto y el de la ley de consumidores y este proyecto sigue un poco esa misma línea lo central aquí está en la creación de una orgánica particular o sea la habilitación específica a la administración al servicio nacional de consumidores mediante la creación de una división nueva una subdirección de procedimientos sancionatorios que va a estar encargada de la instrucción y de la adopción de la medida sancionatoria propiamente ya en el proyecto anterior se había hablado de una muralla china en este caso se vuelve a insistir las presiones utilizadas en el mismo mensaje una muralla china no es un concepto digamos muy riguroso estamos hablando de la creación de una de una división interna de un mismo servicio público que se encuentra no separado formalmente de otra está separado simplemente a través de deberes funcionarios singulares deberes de confidencialidad deberes de evitar digamos el flujo de información de una zona a otra y esos deberes se ven reforzados desde luego en el plano administrativo disciplinario pero también penalmente entonces la amenaza de una sanción penal genera un estímulo suficientemente fuerte para que los funcionarios se comporten como el diseño institucional quiere que se comporte evitando entonces estas informaciones estos flujos de información entre ámbitos distintos del mismo servicio que por otro lado es conducido con un mismo norte hay un mismo director que está a cargo de estas dos divisiones y por otro lado más allá digamos de la cuestión orgánica que es central en este diseño nuevo se genera un procedimiento administrativo el procedimiento administrativo es un procedimiento relativamente estándar la ley de bases de los procedimientos administrativos operará sin duda como marco supletorio para esto y ha facilitado mucho el entendimiento de las estructuras procedimentales de la administración aquí no hay gran innovación con respecto a esa materia yo llamaría la atención solamente sobre dos cuestiones que son más o menos importantes una tiene que ver con la denuncia como acto que da inicio al procedimiento y general en el procedimiento administrativo general no entendemos a la denuncia como un acto que per se tenga la potencia de generar de crear un procedimiento administrativo siempre la administración tiene un cierto digamos en función de este principio de oportunidad una cierta latitud de apreciación en cuanto al inicio o no inicio de un procedimiento propiamente tal cuando hay un tercero que provoca esta pretensión mediante la puesta en conocimiento de una infracción que eso es normalmente la denuncia aquí la denuncia opera per se como un acto de origen privado que provoca el inicio del procedimiento claro hay un control de admisibilidad de esa denuncia que permite brindar un grado importante de seriedad para que también el servicio no se llene de procedimientos que van a ser probablemente van a estar llamados al fracaso y hay un segundo factor también el plano procedimental que probablemente va a merecer va a necesitar alguna precisión en el proyecto más adelante hay un tratamiento un poco dual de la idea de firmeza del acto administrativo sancionador esto está regulado en dos preceptos de una manera ligeramente diferente en el artículo 50 letra G guión 24 y en el 50 letra G guión 26 inciso quinto hay dos conceptos distintos de firmeza que pueden ser relevantes para efectos de la exigibilidad material de las sanciones administrativas me quiero referir finalmente a la cuestión del control judicial el contencioso administrativo específico que se genera para justamente fiscalizar el recto ejercicio de la potestad sancionadora que se está creando bueno es un mecanismo de control judicial bastante típico sigue también la terminología asentada en el ámbito del derecho administrativo lo llamamos reclamo de ilegalidad o sea siguiendo un poco las estructuras tradicionales de control administrativo digamos de control de las potestades administrativas hay por cierto una novedad importante que es que se radique en los juzgados de policía local los juzgados de policía local no son excluidos de esta fiesta digamos no son excluidos de este sistema en el cual han participado desde hace desde hace muchos años pero su papel cambia normalmente el conocimiento de las cuestiones administrativas el conocimiento judicial de las cuestiones administrativas está radicado en los juzgados civiles aquí hay una regla que es especial y también va a haber que monitorearla en su desempeño en los años que vienen una singularidad importante de este mecanismo de control que no siempre se advierte en otros en otros mercados en otros sistemas regulatorios es la cuestión de la legitimación activa aquí hay una legitimación activa múltiple no solamente este mecanismo este reclamo de legalidad está pensado en favor del supuestamente afectado por el ejercicio de la potestad sancionadora la contraparte o sea la empresa el proveedor sino también de los consumidores los consumidores pueden estar descontentos con la forma como se condujo el procedimiento sancionador pueden estar descontentos desde luego en caso de absolución pero también en caso de una sanción reducida entonces la habilitación al consumidor para demandar para formular un reclamo de ilegalidad en este plano es bien interesante también bueno hay un segundo factor que puede justificar también la presencia del consumidor en este plano es la posibilidad de acumulación de acciones indemnizatorias como consecuencia derivada de la comisión de una infracción administrativa que es también una innovación de este proyecto hay un tercer aspecto que a mí me parece diría discutible simplemente discutible no sé si necesariamente problemático pero que podríamos conversar al respecto este reclamo de ilegalidad opera sobre la base del agotamiento de la vía administrativa es necesario para llegar al juzgado de policía local formular previamente un recurso administrativo interno ya sea de reposición o jerárquico no es la regla general que impera en el derecho chileno en otros países existe esto ha sido criticado ha sido cuestionado a veces por ser un obstáculo que impide acceder al juez por cierto digamos ese carácter obstáculo habrá que verlo en su desempeño práctico pero antes de eso podríamos cuestionar precisamente para qué es usual que los procedimientos que los recursos de reposición sean inútiles o sea sean trámites relativamente innecesarios porque la administración no está muy dispuesta a dar su brazo a torcer porque no está muy dispuesta a darse cuenta de que cometió un error salvo que el error sea flagrante y en ese caso digamos tenemos mecanismos para hacérselo ver por ejemplo la invalidación administrativa en general los recursos no sirven de mucho claro pueden servir en contextos de cambio de dirigencia política por ejemplo a lo mejor una autoridad está dispuesta a revisar las decisiones de sus predecesores pero en contextos normales los recursos administrativos son necesarios y aquí son digamos poco útiles no tienen un efecto muy práctico y aquí se lo implanta como una gestión obligatoria para acceder al juez por cierto hay un mecanismo de silencio negativo que está contemplado entonces si servicio no se pronuncia respecto de este recurso se va a entender rechazado y va a permitir digamos acceder a la justicia propiamente tal pero si se quiere agilizar a lo mejor podríamos prescindir justamente de esta fase ahora esa cuestión del procedimiento del recurso administrativo como un requisito previo para acceder a la justicia puede haber estado pensado en torno al proveedor como demandante tipo en este tipo de casos pero desde el momento en que pensamos en el consumidor como demandante tipo a lo mejor deberíamos también repensarlo queremos que los consumidores también tengan que hacer este recorrido de agotamiento previo de la vía administrativa dos cuestiones más que tienen que ver con la sentencia que son muy significativas el ámbito de revisión al que está habilitado a proceder el juez de policía local abarca tanto las cuestiones de orden formal como las cuestiones de orden sustantivo o sea todo tipo de vicios de legalidad que puedan afectar a los actos administrativos sancionados sean de procedimiento sean de cuestiones ya sustanciales no de aplicación del derecho cuál es si es que se si es que se produjo no se produjo la infracción administrativa cuál fue el grado de participación que le correspondió al proveedor en los hechos etcétera el mensaje lo expresa de una manera un poco distinta habla de un reclamo de ilegalidad que recae tanto sobre cuestiones de hecho como de derecho lo cual también podría ilustrar un poco cuál es el horizonte de la revisión judicial que van a practicar los juzgados de policía local en todo caso precisar estas precisiones legislativas son bien valiosas porque en el ámbito de las potestades sancionadoras normalmente se le reconoce a la administración un rango el servicio tiene un rango tiene sanciones hasta tantas unidades tributarias por ejemplo y entonces hay un campo de discrecionalidad muy significativo y ahí la revisión de los hechos y del derecho es crucial es más o menos corriente que en algunos otros ámbitos de reclamos de ilegalidad por ejemplo en el ámbito municipal los jueces digan este es un recurso de derecho estricto uno nunca sabe muy bien qué significa eso pero a veces significa no vamos a mirar los hechos y aquí se puede y eso es bueno porque además pone en línea al reclamo judicial a este reclamo digamos entre los juzgados de policía local con las orientaciones digamos que el derecho comparado hoy día promueve de revisión plena digamos de estándares de tutela judicial efectiva o sea de plena seguridad jurídica para los justiciables en este campo en cuanto a los remedios el aspecto remedial ¿no? ¿cuál es el contenido de la sentencia? con esto termino no sé si me ya no mire la obra pero estoy un poquito pasado en cuanto al aspecto remedial apenas hay una frase una palabra digamos en el articulado que dice que el juzgado podrá proceder algo así como enmendando lo que corresponde al derecho ciertamente no sólo pueden aplicarse aquí medidas de tipo anulatorio sino posiblemente quizás muy recurrentemente la modificación de los actos administrativos sancionadores los jueces de policía local van a rebajar las sanciones lo cual puede tener sentido desde una perspectiva de economía procedimental no tiene mucho sentido vamos a aplicar la fórmula más rigurosa de reenviar ante la misma administración ante el CERNAC el conocimiento de los asuntos para que fije la nueva sanción que corresponde si es que se han acogido algunos de los capítulos de impugnación del demandante entonces eso también puede contribuir a obtener una solución lo más rápido posible de estas diferencias bueno muchas gracias por su atención muchas gracias profesor Valdivia por sus comentarios ahora vamos a dar un breve espacio para las preguntas del público las personas que están aquí presencialmente en la sala o bien quienes estén online y quieran intervenir aló muchas gracias por la presentación de todos los exponentes de Oriol surge una duda y un poquito en base a lo que introductoriamente decía el profesor José Roa uno de los fines máximo y que buscaba esta reforma y que busca es dar solución al consumidor individual y uno de los factores más importantes como bien señaló el profesor Roa es el tiempo de una solución ojalá expedita y dado lo evidente que comenta el profesor el procedimiento administrativo no suele ser un procedimiento expedito y luego como está planteado encima en el proyecto de ley tampoco se ve que vaya a ser un procedimiento expedito o no necesariamente un procedimiento sancionatorio o seguimiento de la operación más allá de aquellas soluciones que invitan a conciliar al consumidor si un proveedor no quiere llegar a una solución ni está de acuerdo con podemos tener un procedimiento que fácilmente pueda durar seis meses administrativamente ¿por qué? porque cabe como bien señalaba el recurso de reposición y también no está vedado el recurso jerárquico y encima tenemos que hoy en día la regulación del procedimiento administrativo señala expresamente que esto va a estar a cargo de un instructor que el instructor va a dar una propuesta que va a tener un tiempo determinado de 30 días para elaborarla y que la va a resolver el subdirector de la división acogiendo la propuesta modificándola aprueñándola lo que va a generar un cuello de botella al final cabo de la administración y asumiendo los números que da el CERNAC de que tenemos 500.000 casos anuales incluso si tuviéramos una dotación de 300 funcionarios resolviendo estamos resolviendo 500-700 casos diarios para poder llegar a esos números dado eso que tampoco la solución administrativa va a ser la final porque tenemos que el proveedor puede apelar a eso y luego pasa a una instancia judicial y que si encima tenemos que sobre 25 UTMs hay una apelación tenemos que el motivo principal que es lograr una instancia o una solución al consumidor puede estar luego condicionada a una tramitación de 2-3 años fácilmente cosa que hoy en día ya ve los consumidores solamente tienen una instancia directamente a juzgar por el ISE local y por ello la pregunta complementaria primero ¿por qué se ve un procedimiento tan largo? si ustedes ven que este procedimiento en verdad va a durar harto menos de lo que yo tengo en mi precisión personal y por otro lado ¿por qué no se aprovecha esta instancia de modificar o por qué no existe ninguna modificación a la tramitación hoy en día de juzgar policía local entendiendo que hoy en día el juzgar policía local tiene muchas trabas que son principalmente trabas a la litigación o sea el hecho de que los consumidores los juzgar policía local no tengan tramitación electrónica que no todos tengan los mismos recursos y que no tengan habilitado una casilla electrónica para recibir consulta que exista cada juzgar policía local ponga un pago distinto del valor de notificar una onda o sea un jugado puede valer 30 mil pesos pero otro puede costar 80 mil pesos sin ningún problema y encima esos funcionarios normalmente no suelen ser funcionarios típicamente receptores sino que es un funcionario designado para el cargo existiendo tantos problemas hoy en día de juzgar policía local que son recurrentes ¿por qué esta ley olvida que hoy en día esta materia está enredicada y en cualquier caso estos problemas se van a repetir porque el juego policial igual va a ser una instancia de revisión entonces mi pregunta es ¿por qué se ha decidido un procedimiento como el que se decidió hoy en día si realmente mi apreciación de que se va a demorar mucho cada procedimiento individual es cerrada puede haber una razón que no esté habiendo y luego ¿por qué no se aprovecha una instancia de modificar cómo funciona hoy en día la tramitación en el juego de policía local me parece que mejor vamos contestando inmediatamente no sé si alguien del panel quiere tomar la palabra yo no puedo responder por el ejecutivo pero lo que puedo decir es lo siguiente es que no comparto el análisis porque lo que se está mirando es como que el único camino de solución que establecer el proyecto es el procedimiento administrativo sancionatorio y eso no es así hay un conjunto de cosas que cambian entonces lo probable y lo que se espera probablemente es que ese problema que usted describe en esa aportosa tramitación se resuelva bastante antes ojalá en el reclamo ante la propia empresa o si no en el reclamo ante el SENAC o una organización de consumidores o incluso en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio dadas los incentivos que están puestos ahí y por otra parte lo que usted omitió es cuánto se muere un caso en un juzgado de policía local que sería la contracara ¿cierto? eso y las modificaciones de justicia vecinal son me gustaría decir opinando desde afuera un problema bastante más grande que la reforma de protección del consumidor en particular entonces probablemente excede con crece una iniciativa de este tipo muchas gracias profesor ¿alguna otra pregunta? muchas gracias felicitaciones a todos los panelistas y a nombre del programa de derecho al consumo del departamento de derecho privado le agradezco muy sinceramente por acompañarnos y sobre todo a usted director bueno tengo una pregunta abierta pero idealmente si usted director la pudiera responder también en sus competencias podría responder la profesora Valdía ¿cuáles son los argumentos que consideran que llevarían a concluir que este proyecto supera las objeciones de constitucionalidad que hizo el tribunal constitucional en el fallo anterior que por supuesto yo como la mayoría de los académicos diría no comparto pero es interesante conocerla para saber cómo es que la tramitación de este proyecto debería ser más expedita desde ese punto de vista en la medida en que esas objeciones en mi concepto habrían sido superadas y lo segundo específicamente el profesor Valdivia que deslizó una especie de sorpresa o no sé o cuestionamiento respecto de la así lo entendí yo por lo menos respecto de que el reclamo de ilegalidad fuera conocido por los juzgados de policía local entonces la consulta sería si le parece apropiado o es que como el otro reclamo de ilegalidad este debería ser conocido por un tribunal civil que probablemente en relación con temas de consumo pueda tener mayores competencias sabiendo que el ámbito del consumo es un ámbito de contratos y de responsabilidad civil y esos son los tribunales expertos en esas temáticas muchas gracias profesor Valdivia a ver voy a responder la segunda parte de la de la pregunta esperando que el director se haga cargo de la primera mi observación apunta a lo siguiente estamos cambiando el foro de solución de la cuestión sancionatoria desde luego estamos trasladándolo desde el ámbito de la justicia policía local hacia el ámbito de la administración pero estamos manteniendo al juzgado policía local dentro de la película pero le estamos cambiando la gramática porque ahora va a ser un tribunal no solamente de derecho del consumidor sino un tribunal de derecho administrativo porque toda la estructura de este reclamo es un reclamo donde se va a aplicar el derecho administrativo es un reclamo de ilegalidad hablamos de aspectos formales aspectos sustantivos también hechos derechos toda esa cuestión nos lleva al derecho público y eso sí voy a manifestar mi sorpresa no sé cómo nos vamos a comportar en ese plano y es posible que en algún momento tengamos que repensar esta estructura y analizar cuál es el foro más apropiado para resolver este tipo de materia gracias profesor señor director muchas gracias bueno respecto de la primera parte de la pregunta y sin querer por supuesto digamos entrar a a revivir lo que fue la sentencia del año 2018 yo creo que el relato respecto de la forma en que el proyecto este proyecto se hace cargo de la opinión del tribunal constitucional en esa sentencia está en el propio mensaje pero lo resumiría en primer lugar en el sentido de que este proyecto en particular es un proyecto distinto del proyecto del año 2018 por ejemplo particularmente en lo que tiene que ver con otras facultades que estaban consideradas en el otro proyecto y que también fueron objeto de reflexión por parte de la sentencia del tribunal constitucional no se propone que el CERNAC por ejemplo arbitre conciliaciones ni que tampoco disponga medidas cautelares específicamente respecto de los consumidores ni tampoco va a disponer ni se pretende que lo haga de facultades regulatorias en un sentido más amplio por otro lado en este caso particular la potestad sancionatoria es una potestad sancionatoria que se delinea como bastante acotada y bastante limitada que tiene que ver con los intereses colectivos perdón intereses individuales de los consumidores con un procedimiento especialmente diría garantista del punto de vista de los derechos que ofrece también a los potencialmente afectados como las empresas en un procedimiento que como decía el profesor Valdivia tampoco si bien es cierto no innova pero si establece ciertos hitos que generan la garantía de la vida defensa por otro lado la revisión judicial amplia que más allá de que estaba también contemplada de alguna manera en el proyecto anterior y que fue cuestionada por el Tribunal Constitucional también se contempla aquí como una garantía muy importante y diría yo que también del punto de vista del paso del tiempo no solo no referirme a la composición actual del Tribunal Constitucional sino que más bien desde el punto de vista de la la posibilidad de de que una agencia en este caso del consumidor ejerza potestad sancionatoria considerando que ya han pasado algunos años de esa sentencia y se ha ido consolidando la el problema y por otro lado de alguna manera que esta es la solución más efectiva para una tutela efectiva de derechos que un órgano especializado pueda dictar pronunciamientos que hagan que que pueda ser esto revisado por instancias no solo administrativas sino que también judiciales es lo que conduce a la mejor tutela de los derechos de los consumidores entonces yo creo que por una parte se ha consolidado una solución contra un determinado problema y por otro lado también creo yo la doctrina administrativa en esta materia también permite avanzar a una solución como esta más allá de que insisto también aquí se hablaba también de una facultad del ejercicio de una facultad jurisdiccional cuando aquí estamos en presencia de una facultad administrativa con revisión de carácter jurisdiccional hay también mecanismos de inhibición en el mismo proyecto que tienen que ver con también separar agua respecto de lo que es la protección de los intereses individuales a través de la defensa de intereses de esos intereses y por otra parte el ejercicio de las facultades que tienen que ver con la protección de los casos colectivos es decir hay un conjunto de medidas que se entienden contempladas en el proyecto que hacen que debiesen esto superarse más allá también de ese aforismo que se ha instalado de que el CERNAC será juez y parte que también se descarta que tiene que ver también con una asociación entre la misión del CERNAC y por esa razón tener un rol parcial respecto de lo que va a resolver en un procedimiento administrativo que son dos dimensiones distintas entonces yo creo que hay un conjunto de antecedentes que permiten sustentar con cierta tranquilidad que aquí hay un proyecto que no solo se hizo cargo sino que también está planteando también soluciones respecto de lo que fue la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2018 muchas gracias señor director otra pregunta al público hola buenas tardes muchas gracias a todos los exponentes al profesor también a la profesora Isler que no la veo ahora en pantalla pero me imagino que está en la llamada mi pregunta era bueno sobre lo mismo que estaba hablando el director ahora pero específicamente o tal vez profundizando sobre la facultad interpretativa que tiene el servicio nacional sabemos lo importante que han sido no solo los dictámenes interpretativos sino las circulares interpretativas y algunas bien relevantes como la de publicidad o la de planes de cumplimiento por ejemplo entonces mi pregunta es cómo logra compatibilizar el proyecto o cómo se espera que se compatibilice esta facultad de interpretación que tiene el servicio nacional con luego llevar procedimientos administrativos sancionatorios donde uno pensaría que tal vez va a aplicar su propia interpretación de la ley que teóricamente es o no teóricamente es aplicable solo para los funcionarios del servicio pero obviamente son los funcionarios del servicio los que llevan el proceso administrativo sancionador entonces me gustaría saber la apreciación que tienen sobre la compatibilización de esas dos facultades la sancionatoria que se propone y la que ya tiene actualmente sobre la interpretación me voy a permitir decir una palabrita por favor a mí no me parece que sea particularmente crítico la forma como juegan estas dos potestades yo pensaría que todo organismo público o sea la forma como terminó configurada esta potestad interpretativa solamente con efectos hacia adentro replica digamos la manera de funcionar de todo servicio público en todo servicio público el jefe tiene una cierta potestad de indicarles a sus funcionarios cómo tiene que cumplir la ley y esa indicación la manera de entenderlo es su manera de interpretar la ley las funciones las misiones del servicio entonces este riesgo que usted ve digamos de que el servicio va a aplicar su propia interpretación es constante probablemente en todos los en todos los organismos públicos que tienen potestades sancionarias y en todos los organismos públicos en general digamos ocurre ese mismo ese mismo problema aplicar la ley supone interpretarla necesariamente entonces eso también digamos desde una perspectiva conceptual deberíamos casi como descartarlo yo diría quizás la potestad interpretativa va a generar un efecto favorable de previsibilidad de soluciones independientemente de que el destinatario de esa interpretación sea el propio funcionario al darse digamos alguna publicidad alguna difusión a esas reglas también se anticipa las condiciones de respuesta del servicio frente a los problemas que se pueden ir planteando entonces yo pensaría que aquí el riesgo se encuentra relativamente limitado con respecto a lo que ocurre en general en el plano del derecho público si yo quiero complementar lo que dice el profesor Valdivia en el siguiente sentido yo creo que primero la construcción interpretativa que históricamente ha hecho el CERNAC respecto de la normativa protección al consumidor es un ejercicio que se ha alimentado también del ejercicio de la función jurisdiccional también del debate académico respecto de eso y por supuesto respondiendo a la misión del servicio que es velar por el cumplimiento de las disposiciones de la ley si uno considera ahora actualmente también la incorporación con la reforma pro consumidor del principio pro consumidor y ahora se está discutiendo su ampliación obviamente que el ejercicio de la interpretación que hace el CERNAC va en línea con esas innovaciones y que responde insisto a su misión sin embargo yo creo que hay que tener en cuenta y verlo desde otra mirada también que esa interpretación que es vinculante efectivamente solo para los funcionarios del servicio genera también no solo predictibilidad sino que también certidumbre y también constituye creo yo llega a constituir una garantía para los propios afectados desde el punto de vista que no se puede el servicio tampoco alejar de estos criterios interpretativos que está generando como señales como se dice uno podrá digamos compartir la interpretación del servicio pero vulgarmente el CERNAC no va a sacar un conejo del sombrero digamos para efectos de y hacer una interpretación absolutamente alejada del tenor de la ley o discrecional porque si eso fuera así y hay una una línea interpretativa que está con recogida en algún dictamen o alguna circular interpretativa bueno eso es vinculante también para los funcionarios y genera yo creo que certidumbre y yo creo que es la única forma de que también se pueda lograr un avance en este régimen jurídico tutelar que es la protección al consumidor de esta manera creo yo que no hubiera podido avanzar al punto que lo hemos hecho pero insisto no hay que tampoco digamos hay que necesario distinguir de lo que es el cumplimiento de la misión propia del servicio que no supone per se parcialidad en el ejercicio ni en la esa función digamos sancionatoria y tampoco interpretativa de lo que es en este caso la resolución concreta del caso particular que además aparte de los criterios interpretativos va a tener que hacer un ejercicio de sujeción del derecho a los hechos en particular que se ponderen entonces yo creo que también digamos no es que vayan a prevalecer única y exclusivamente solo los criterios interpretativos del CERNAC en cualquier caso creo yo que se traducen más bien en garantías para los administrados que otra cosa muchas gracias señor director ahora vamos a dar la palabra a la última pregunta la última pregunta me parece que va a dirigir a la profesora Isler la hacen online y la consulta profesora Isler es ¿cómo se compatibiliza la eliminación del requisito de la onerosidad con el rol de las plataformas de inmediación? ¿cómo se logra el equilibrio entre proteger a los consumidores sin desincentivar a las plataformas de comercio electrónico? ¿aló? ¿se escucha? perfectamente gracias Mónica y gracias por la pregunta la verdad es que el requisito de la onerosidad no existe o sea a ver está en la ley pero en definitiva no se está aplicando hace mucho tiempo yo no conozco a nadie que hoy en día siga insistiendo en la tesis del contrato de consumo y los tribunales de justicia yo diría que en un 90% tampoco lo están aplicando obviamente no no me pude detener por razones de tiempo en este punto pero esto se vincula también con el proconsumidor en el sentido de que la onerosidad proviene del artículo primero que es una norma que tiene que ser interpretada bien y la exigencia de onerosidad es esa parte de la norma y el cobro de precio tarifa también son textos que técnicamente se llaman impropios es decir cuando nosotros hablamos de los textos imperfectos una normativa imperfecta el texto impropio es aquel texto que es claro pero da una mala solución ya y este es un típico ejemplo en la ley de protección hay otros más bien entonces ¿por qué es una mala solución? bueno es muy extenso de contestar en este momento o sea y la verdad es que podríamos estar una hora hablando de por qué se abandonó esa tesis del contrato de consumo entre otras porque el mismo artículo primero es contradictorio cuando habla de que se puede disfrutar una prestación sin necesidad de contratación ¿cierto? bueno está aludiendo que probablemente se suprimió ya la exigencia de onerosidad como te digo hay muchos argumentos más que por razón de tiempo no voy a indicar ahora la propia ley abandonó la tesis de la onerosidad cuando de hecho reforma la ley incorporando las reglas sobre estacionamientos para mal o para bien con todas las eficiencias técnicas que tuvo pero se dirige en ese sentido y bueno hay muchos otros argumentos más entonces la onerosidad hace mucho tiempo que no se está aplicando que está en la ley pero que la interpretación literal está totalmente abandonada ahora no toda plataforma es proveedor ya hay un proyecto de ley que se presentó en algún momento en que precisamente para un poco resolver esto esta exigencia de onerosidad que estaba en la ley ¿cierto? decían que las plataformas tecnológicas eran técnicamente proveedores ¿bien? y que el usuario era técnicamente un consumidor ¿bien? a mi juicio no todas las plataformas son técnicamente proveedores sino que tienen que cumplir con todos los requisitos que sí anuncia el artículo primero ¿verdad? y que del cual sacamos la onerosidad pero hay otros requisitos que sí tiene que cumplir como por ejemplo la habitualidad la prestación de un servicio o la oferta de un servicio que haya un ánimo lucrativo en general ¿bien? entonces cumpliendo ese otro requisito a mi juicio sí sería un proveedor ¿ya? a la luz de la ley bien eso creo yo que es lo que podría responder muchas gracias muchas gracias profesora Isler tenemos una pregunta más del público ya sea Diego para el director o para el profesor José Roa me queda una duda ¿no? a partir de la reforma al artículo que se propone al artículo 50 ¿cómo se configura o cómo se compatibiliza ¿no? el ejercicio de la acción indemnizatoria con el procedimiento sancionatorio ¿no? porque si uno lee cómo queda el artículo 50 reformado pareciera ser que para el ejercicio de la acción indemnizatoria se requiere una sanción acreditada es decir previamente tramitada por el Servicio Nacional del Consumidor y es la misma interpretación que hace la Suprema ¿no? en su observación al proyecto de ley y la pregunta si es que ese es el diseño que se quería ¿no? y es lo que se propone y si eso es así ¿cómo se compatibiliza con estas reglas de inhibición? ¿no? porque si es que requerimos para ejercer la acción indemnizatoria una sanción acreditada eso quiere decir que por ejemplo si el CERNAC considera que es un juicio un caso colectivo va a accionar siempre colectivamente cuando se trate de ello es decir se atrasó el avión reclama al consumidor este juicio es colectivo o este caso es colectivo el CERNAC va a ejercer acciones siempre en ese caso porque quedaría privado de la acción indemnizatoria y lo mismo con la otra regla de inhibición de los órganos sectoriales ¿no? ¿qué pasa si el CERNAC decide no conocer porque está conociendo la subtel la subtel rechaza el reclamo y el consumidor quiere su indemnización de daño ¿no? entonces la pregunta más bien es si es el diseño depende de la acción indemnizatoria que conoce el juzgado policía local del éxito de la acción infraccional y por lo tanto siempre vamos a tener que pasar por un procedimiento infraccional y si eso es así ¿cómo se configuran estos casos de inhibición? ¿Pero eso roba? No sé si se refiere esto a ver a ver del punto de vista del diseño institucional de la solución que se propone evidentemente que se ha privilegiado lo que tiene que ver con bueno un cambio de de la sede de erradicación digamos de la discusión a nivel infraccional que en este caso es en sede administrativa ante el CERNAC por tanto está estuvo dentro de esa consideración lo que tiene que ver con con mantener simultáneamente con ocasión por ejemplo de una de la pretensión indemnizatoria de un consumidor que se pudiera discutir aquello también en la sede actual que son los juzgados de policía local eso evidentemente que más allá que puede tener digamos sus o sea tiene por supuesto bondades del punto de vista del cambio de erradicación tiene algunos problemas porque efectivamente del punto de vista de de la existencia de dos sedes ante la cual se pudiera discutir lo infraccional quedaríamos también con potenciales decisiones contradictorias respecto de criterios que pudieran ser conocidos por los juzgados de policía local por ejemplo en una primera instancia y luego con ocasión de un reclamo de ilegalidad ratificando criterios que haya podido optar el ser es decir se genera un sistema que tiene externalidades también negativas del punto de vista de la administración digamos de lo que tiene que ver con la pretensión infraccional propiamente dicha y por lo tanto del punto de vista de de lo que está previsto en el proyecto es que una vez que se haya resuelto en sede administrativa la pretensión infraccional se pueda pretender o sea se pueda perseguir la responsabilidad indemnizatoria conjuntamente o no con el reclamo de ilegalidad que se pueda plantear ante los juzgados de policía local por otro lado respecto de los mecanismos de inhibición y como eso jugaría la verdad es que eso también digamos esos mecanismos más bien de coordinación regulatoria la aplicación del principio de especialidad tiene que ver con que ese mismo reclamo se refiere a los mismos hechos y al mismo fundamento legal y por lo tanto todo lo que tiene que ver con la aplicación del artículo 2 bis letra A también queda también abierto pudiendo eso en ese ámbito cuando se den ahí la hipótesis del 2 bis letra A poder también tener CERNAC conocer en sede infraccional en ese ámbito y por lo tanto ahí va a tener que hacer del punto de vista sustantivo un análisis también de admisibilidad de cuando o no instruir un procedimiento sancionatorio entendiendo también que este modelo lo que hace es generar incentivos no solo para que las empresas cumplan antes sino que además del punto de vista del consumidor que se ha afectado en sus intereses individuales satisfacer una demanda una exigencia mínima del consumidor en el sentido de que se promueva una determinada solución o al menos se le restituyan los cobros que hayan hecho en infracción de la ley y por lo tanto el tema de la indemnización sea patrimonial o extrapatrimonial debiese ser en casos que efectivamente la situación lo haya justificado porque lo que ocurre actualmente es que por casos que a lo mejor se pudieran resolver en un ámbito mucho más acotado generalmente el consumidor en el policía local cuando recurre lo hace por la vía infraccional y la pretensión civil simultáneamente entonces aquí como que también se dividen los ámbitos en el acompañamiento que haría el CERNAC respecto de la pretensión infraccional y en un segundo plano la pretensión indemnizatoria que no necesariamente en todos los casos debería plantearse o al menos el consumidor entender con los costos de transacción que le supone también reclamar de esa indemnización conformarse con la solución que le haya proporcionado la empresa con el habiendo intercedido el CERNAC muchas gracias señor director bueno agradecemos nuevamente a los expositores al señor director del CERNAC por esta agradable y útil conversación les vamos a dar un aplauso nuevamente muchas gracias a los asistentes y en el hall se encuentra un vino de honor en donde podrán compartir con todos nosotros vamos a dar a los asistentes vamos a dar nos vamos a dar la invitación